Este 7 de diciembre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales invita a celebrar las tradiciones con responsabilidad por medio de la clasificación de desechos. El fin es contribuir con el medio ambiente y la salud. Es por ello que la cartera recomienda no quemar basura, usar piñatas pequeñas, evitar quemar plásticos, productos químicos, latas de aluminio, empaque multicapa, dispositivos electrónicos, llantas, entre otros. Asimismo insta al cuidado del medio ambiente mediante acciones para prevenir la contaminación. Diario de Centroamérica Las Buenas Noticias también se cuenta.